Para mí, yo me siento muy alegre porque mi yerno Artemio me ha hecho esta sorpresa, yo no lo esperaba, pero sí, yo siempre me siento contenta y hasta la vez yo espero también de que no vaya a ser la primera y la última, que otro año espero siempre lo mismo, que me lo vuelvan a celebrar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Sofía, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! El rey de nacimiento en el gol Y la mina con destino Y la mina con destino Y la mina con un bebé No me llaman, no me llaman No me salen tan sus hijos Con mis zapatos en el talón se mueven Como corta balas para despegar Con mis zapatos en el talón se mueven Y sus movimientos nos hacen margar Y la mina con lo que viene ahí Hay que subir y nada Con zapatos en el talón Mira a los手, yo sería feliz Y que ella desejara Le daría todo dinero La tira por acá Engas de la tira Lo que viene ahí Del rey de nacimiento en el talón al final y me sábado en el cantón las letras se ven mejor y mi hija me inestable el piso el piso y el piso el piso el piso y el piso el piso el piso la correntilla y los guaylos y los segundos el destino y yo el piso y saludo las letras se ven mejor y me sábado en el cantón y mi hija me lo vestido y su piso y su espíritu y su piso No se puede pagar, no se va a dar un estirio Vamos a hablar con el lado de sus ruedas Vamos a hablar con los papás para coquetear Vamos a hablar con los papás, con los papás Y su movimiento nos hace papear Porque ya nada más, no es lo que viene Es una mitad la cruz a bajo detalle Porque ya nada más, no es lo que viene Vamos a hablar con el mundo Vamos a hablar con el mundo Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Si quieres no ser la idiota mentirosa No engañes a un hombre Siempre convertida, convertida mentirosa ¡Cuántas veces no son las dos! Si quieres no ser la idiota ¡No es el pan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La canción más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión muy contente en este día tan feliz Y que tú, que muchos años se los desea, se pichir La canción más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar Que la pasión más exquisita que ahorita va a escuchar ¡Mamá! 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 Porque voy a estar cumpliendo los 60 años, otro año, eso es lo que yo espero y le pido a Dios que me los derrame para otro año. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos, a todos mis hijos y a todos los que encuentran allá, solamente. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos y a todos 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 mis hijos. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos y a todos 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 mis hijos. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos y a todos mis hijos y a todos mis hijos. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos y a todos mis hijos. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos y a todos mis hijos y a todos mis hijos. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos. Y pues también les voy a mandar saludos a mis hijos y a todos mis hijos. Y sus movimientos nos hacen bailar Y el canata... Lo que viene... Es una mirada que usa bajo de tal... ...y el canata... ¡Bien! 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 ¡Nos vemos! ¡Bien! 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 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Sofía Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año sin fin ¡Feliz cumpleaños!